¿Cómo cantar a lo que me has enseñado en la herida del costado? ¿Quién me creería lo que tú me has amado, oh Jesús crucificado? ¿Cómo cantar a lo que me has enseñado en la herida del costado? ¿Quién me creería lo que tú me has amado? Con ustedes amigos, Fray Nelson Medina. Hoy queremos preguntarnos de qué sirve estudiar teología. Es la pregunta por la utilidad. Puestas así las cosas quizá suenan de una manera brusca, ruda. Pero tenemos que admitir que, aunque nuestro tiempo sea tan utilitario y esté siempre preocupado por el beneficio, por el provecho o la ganancia, esta pregunta, ¿de qué sirve estudiar teología?, también la podemos interpretar de una manera muy positiva. Es decir, ¿cuáles son los frutos, cuáles son los bienes que llegarán a nuestra vida gracias al estudio de la teología? Y esto me hace acordar, entre tantas personas, a un famoso pensador, Plotino. Él no fue cristiano. Y sin embargo, hay muchas de las cosas y reflexiones de este filósofo que son como una inspiración o nos dan una luz en lo que significa buscar la verdad. Porque si algo han tenido los filósofos, muchos filósofos, es una gran preocupación, un enorme interés, un inmenso amor por buscar la verdad. Y esto, en sí mismo, es una cosa buena. Pues bien, Plotino decía que nosotros nos asemejamos a aquello que contemplamos. Aquello que ven nuestros ojos, aquello que se habitúan a ver nuestros ojos, nos va transformando. Esto no solamente llega a nosotros para volverse conocimiento, sino que permanece en nosotros y de alguna manera nos transforma. Esto es cierto. Si una persona fija su atención, por ejemplo, en las cosas negativas, oscuras, tristes, amargas, por ejemplo, aquella gente que está siempre buscando el defecto de los demás o el lado triste o deprimente de las cosas, ¿qué de extraño tiene que estas personas se vuelvan también así, tristes y amargas? Aquello que nos acostumbramos a mirar, finalmente nos hace distintos a nosotros mismos. Y por eso, si la teología nos va a acercar al conocimiento del Señor, si la teología nos va a ayudar a conocer a Dios y a conocer las cosas, podríamos decir, un poco como con la mirada de Dios, pues podemos esperar grandes cosas de la teología. Este es un estudio que no nos va a reportar beneficios inmediatos en términos de dinero. Tal vez si aprendemos administración de empresas, finanzas internacionales, o si hacemos un curso para saber cómo especular en la bolsa de valores, eso reportará más rápidamente dinero. Tal vez necesitaremos de la retórica o de la política para alcanzar el poder público. Tal vez necesitaremos del gimnasio y de tratamientos de salud y tratamientos para la piel si queremos modelar y tener prestigio y estar en las carátulas de las grandes revistas. Cada tarea está enfocada a un determinado fin. La teología no nos va a dar la oportunidad seguramente de estar en las carátulas de las revistas en los supermercados. La teología no nos va a ayudar a llenar rápidamente la billetera. Pero la teología sí puede transformarnos, sí puede darnos una mirada nueva, sí puede cambiar lo que nosotros somos como personas. La primera tesis, amigos, del día de hoy, son tres tesis en cada lección, la primera del día de hoy dice así. El estudio teológico trae frutos interiores, comunitarios y trascendentes. Los interiores son especialmente la unidad que supone coherencia, la armonía que implica crecimiento integral y un camino creciente de luz y de gracia. Estos son los frutos interiores de la teología. Unidad, armonía, camino creciente de luz y de gracia. Y si miramos a nuestro tiempo, comprendemos que estos frutos interiores son una gran cosa. Es que en nuestra época, en nuestro tiempo, vivimos tan fragmentados. Se dice que estamos en la posmodernidad, por darle un nombre a esta etapa de la historia de la humanidad, en que los grandes sueños de esa época moderna han hecho crisis, pero tampoco podemos decir que se han acabado. La modernidad prometía el progreso sin límites. La modernidad anunciaba el poder de la razón. La modernidad ofrecía el panorama de un mundo feliz y en paz. Pero luego vinieron las grandes guerras mundiales, los campos de concentración, los desastres ecológicos, y nos dimos cuenta que esos grandes relatos no respondían finalmente a lo que prometían. Y por eso estamos en la posmodernidad, se dice. Y en esta posmodernidad nos refugiamos como en pequeños grupos, como en pequeñas comunidades. Y a veces perdemos la visión del conjunto. Quizá nos hemos ido un poco como al otro extremo. En el sentido de que por tanta desconfianza de los grandes relatos y por tanta desconfianza de las grandes teorías, pues nos hemos quedado sin relato y sin teoría. Es decir, nos hemos quedado como perdidos en el océano, únicamente atendiendo nuestros pequeños islotes de afecto, de fraternidad o de amistad. Necesitamos encontrar unidad interior y necesitamos encontrar armonía. Armonía es sintonía entre nuestros pensamientos, palabras y obras. Armonía es sinfonía entre lo que somos interiormente y lo que representamos para los demás. Y desde luego, también requerimos de ese otro fruto interior, un camino de crecimiento tanto en la luz como en la gracia. Pasemos a la segunda tesis del día de hoy. Los principales frutos comunitarios son No es poco entonces lo que promete y lo que puede darnos la teología. Fíjate lo que decimos. Atención a los más débiles y pobres. Puedo apostar a que no nos imaginábamos que este sería un fruto de la teología. Y es verdad que hay escuelas de teología que construyen en tan grandes edificios de pensamiento soberbiamente realizados pero olvidados de eso que está en el corazón del Evangelio y que jamás podremos arrancar de ahí. Los predilectos, si queremos hablar así, los predilectos de Jesús. El verdadero estudio de la teología nos acercará siempre al verdadero sentido del Evangelio y eso significa una mirada continua solidaria con aquellos que necesitan porque el que no descubre al hermano necesitado mal puede descubrirse necesitado ante Dios. Difícilmente puede descubrir su propia miseria y sentir la necesidad de Dios el que no percibe las necesidades que claman sobre la superficie de la tierra. Y por otra parte la verdadera fraternidad porque una vez que nuestro proceso de conversión se enriquece con la enseñanza de la verdadera fe entonces descubrimos gracias a quién y de qué manera somos hermanos. Fraternidad no es simplemente considerar a los demás como compañeros de camino dentro de esto que llamamos la humanidad. Fraternidad es descubrir que somos hijos de un mismo padre y quién nos va a dar eso sino la revelación. Quién nos va a contar eso sino es la predicación de los apóstoles. Y finalmente el impulso misionero porque quien conoce estas verdades se siente ciertamente movido a transmitirlas a otros. Nuestra tercera y última tesis los frutos trascendentes son capacidad de dar su justo valor a las cosas de este mundo y anticipación de los dones del cielo. Efectivamente cuando nosotros entramos un poco en el estudio de la teología pues como que se nos quitan las vendas de los ojos como que como que empezamos a descubrir cuántas cosas hemos idolatrado. Creo que la teología es un instrumento magnífico para vencer las idolatrías porque nos ayuda a recuperar nuestro verdadero y profundo llamado. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Delante de Dios nos ayuda a entender cuál es la dignidad del ser humano la dignidad de toda vida humana y este mensaje rompe de los ídolos y nos abre una ventana hacia los dones del cielo. Que Nuestra Señora a quien saludamos llamándola trono de la sabiduría nos ayude a encontrar el sabor del conocimiento teológico a degustar lo que es nuestra fe y a transmitirla con alegría. de la sabiduría